Tu deco de cable mágico te trae mucho más. El paquete estelar con señal digital tiene más de 150 canales y te da el control absoluto de tu televisor. Con 39 nuevos canales de video, con más películas, más deportes, más información, más dibujos y muchas más horas de diversión. Con la guía interactiva vas a saber lo que estás viendo en cada canal. Y además podrás leer una sinopsis del programa que están dando. Con el control de padres podrás decidir qué pueden ver tus hijos y qué no. Como ves, ahora con cable mágico tienes todo lo que esperabas de tu televisión. Y mucho más, porque solo con nosotros seguirás disfrutando de Plus TV, CMD y Canal M, nuestros canales nacionales exclusivos. ¿Qué esperas? Utiliza tu beco y sácale el cubo a tu televisión.